Me la amo y me la amo, como me la mojada, me tengo con la mano Cuando voy a la cama, la tengo bien lisita, pero cuando despierto, la tengo paradita La greña, la greña, la greña se paró, a mi chava le gusta como se me paró La greña, la greña, la greña se paró, a mi chava le gusta como se me paró Y si le gusta, y mucho Se le paró, se le paró a la greña Mi chava la caricia cuando la tengo tiesa, así me gusta flebe como la tiene gruesa Cuando llego a mi cara, mi chava me la agarra, pero es porque la tienes todo el tiempo parada La greña, la greña, la greña se paró, a mi chava le gusta como se me paró La greña, la greña se paró, a mi chava le gusta como se me paró Quiero a mi chava le gusta como se me pieza como se meeef, a mi chava me la agarra, es porque la tienes todo el tiempo parada La greña, la greña, la greña se paró, a mi chava le gusta como se me dice al tren ¡Sigue bailando! ¡Añadme, Pincucho! ¡Sigue bailando! ¡La greña, la greña se paró! ¡Vivo Rayo! ¡No sé qué le presentará! ¡Sigue bailando! ¡Muele! 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 ¡Bolado! ¡Porzale! ¡Pazabe en Penoche! ¡Echa el poder! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba los bailadores!